Dale nomás, los chalas, oye tú Me enamoré de una persona ideal Pero a la vez se tuvo que ir Ahí es el dolor que desgarró toda mi alma el corazón Para vivir de los recuerdos de este amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Las lágrimas caían en los pétalos de rosa Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí, me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Si tiene amor hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso aquí Iván Campos Pacheco, déjame cantar esta estrofa con los chalas Llegó tu amor de la persona ideal Pero también se tuvo que ir Ahí es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor te queda a ti Juguito Zarco, que amigo que me regaló la vida Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma Algún día volveré a estar aquí